El plátano no se queda, velo allá Y soy de elegido.com Otro juegazo que gana República Dominicana con su picheo y su defensa Por la corona este martes contra Puerto Rico Y usted que está en República Dominicana Usted que es dominicano en el mundo entero Mire como está esa bandera Pues esa deuda de cuatro años hoy se salda Porque yo sé que los jugadores no querían hablar de eso Con respeto al juego Pero a lo interno de ellos sí estaba la situación El fanático sí lo estaba viviendo Miren ahí a Tony Peña como le da el abrazo a Moisés Sierra Con la gran jugada en el bosque izquierdo Y el doble para espantar el juego Estaba eso ahí Ese dolor En el deporte usted cobra ganando Con esa celebración usted pone fin a ese capítulo Y ahí está el equipo de República Dominicana Señores Estamos celebrando Hemos pasado a la final Pero usted ve lo que se llama un equipo Que está concentrado en la competencia Nada de excesos ni alborotos Hay una misión que cumplir y es ganar el Clásico Eso está pendiente para mañana Cuando usted tendrá la oportunidad de verlo Aquí por CDN Comenzando a las ocho de la noche El partido siete de la noche La transmisión de la antesala Con todos los convenores premios A ese importantísimo partido Un partido histórico Para el béisbol profesional de la República Dominicana Yo diría que Dado el hecho de que estamos hablando de un evento mundialista Y que están presentes nuestros big leaguers Yo diría que Dado el hecho de que estamos hablando de un evento mundialista Y que están presentes nuestros big leaguers Es el más importante partido que jamás haya tenido el béisbol profesional dominicano En su historia Así es Acabo de ver allá Moisés Abrazándose con Tony Peña Una celebración Como dijo Osvaldo Ellos Van a la final Pero no se ha completado la meta Y eso da señal de madurez Y de lo concentrado que está Ustedes vieron en otras pesadas Y en otras pesadas Perdón a Moisés A Tony Peña A Nelson Cruz A Cano No, no, no Eso cuando tú hablas de enemistad y lo que fuera Tú quieres hacer más de la cuenta Quieres dar morrón en todos los turnos Quizás estuvimos ansiosos Pero llegó Carlos Santana Llegó Moisés Sierra Un suplente que hizo un buen trabajo hoy Después de dos años Los inicios mantuvieron aquí Miguel Tejada Con un parable muy bueno José Reyes